Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV. Y le damos las gracias por lo mucho, lo poco que nos han dado. Pero aún así no es suficiente. Somos muchas familias que estamos aquí, que dependemos, por ejemplo, hay unas que dependen de la pesca. Saben ustedes, de antemano saben que se ve el caracol, que se ve la jaiba y otros productos. La gente pues no tiene los pescadores. Y más los que trabajamos sin la playa, que tienen sombras, que tienen negocios. No hay, no hay acceso a la playa de turistas. Usted bien sabe. Y otra cosa, por lo tanto, pues que han mandado, yo digo que no, pero no son suficientes. Puede ser que nos mande seguido, pues a la gente que les mande. Que puede decir, ustedes apenas saben cómo, cuánto nos pueden mandar. Pero sí, de que hace falta, hace falta. Y de antemano, pues le doy muchas gracias. Y ahí esperamos su respuesta, los de Bahía de Quino. Ahí nos esperemos, esperemos que esté bien. Que se encuentre bien allá en México. Adiós. Antorcha TV Adiós. 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 Adiós.